¡Gloria a Jesús! ¡Los alivines se han rechazado a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabemos a nuestro Señor Jesucristo! ¡Aleluya a Dios! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Hay libertad! En la casa de mi padre, en la casa de mi padre ¡Muchas monedas son! En la casa de mi padre, en la casa de mi padre ¡Muchas monedas son! Yo estoy preparando, yo estoy preparando, yo estoy preparando para ir con el Jesús ¡Muchas monedas son! ¡Muchas monedas son! Yo estoy preparando, yo estoy preparando para ir con el Jesús Hermana, prepara tu templo, prepara tu templo sin tu corazón Hermana, prepara tu templo, prepara tu templo sin tu corazón Hace como 120, te recibieron la besión Hace como 120, te recibieron la besión Cada día más Yo siempre vas por él Yo siempre vas por él Cada día más Yo siempre vas por él Yo siempre vas por él Yo siempre vas por él ¡Oh ya Jesús! ¡Oh ya Jesús! Yo siento muy contento por su nombre nuestro Señor Jesús Ahora estoy libre hermanas, hermanas Yo siento muy contento porque Cristo me salvó 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 Rey o los reyes, señores, doctores, doctores, los siervos yo Rey o los reyes, señores, doctores, doctores, los siervos yo ¡Gloria Jesús! ¡Gloria Jesús! ¡Ahí está el Espíritu Santo! ¡Ahí está el poder del Espíritu Santo, Jesús! ¡Ahí está el Espíritu Santo! ¡Ahí está el Espíritu Santo! ¡Ahí está el poder del Espíritu Santo! ¡Ahí está el poder del Espíritu Santo! ¡Eso es el Espíritu Santo! ¡Eso es el Espíritu Santo! ¡Eso es! ¡Aleluya Jesús! ¡Aleluya Jesús! ¡Eso es! 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 Recibo solo sanidad rara Recibo todo Un ramo ensayado así Sanidad, sanidad, sanidad Sanidad, sanidad, sanidad Sanidad, sanidad, sanidad Sanidad, sanidad, sanidad Sanidad, sanidad Un fuego sanidad Recibo a mí hermano Recibo a mí hermano Hay poder, hay poder, hay poder del Espíritu Santo Hay poder, hay poder del Espíritu Santo Salirá, salirá el poder, salirá, a la luz Santo, 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 santo es, santo es, santo es Gracias Señor ¡Gracias, señor! ¡A la luz!